Hemos hecho una gestión por ustedes, acabamos de recibir una donación de una máquina excavadora de parte del gobierno nacional, no es nueva, solo tiene 5 mil horas de trabajo, las máquinas que tenemos tienen más de 12 mil, esta excavadora casi está nueva, nos servirá enormemente para hacer los trabajos de manejo de lo que es los áridos y petrios, lo que es producir el lastre de una mejor manera, eso nos permitirá liberar la excavadora que hace de remover el lastre y cargar con esa máquina, se remueve el lastre y se carga y la excavadora que tenemos nos va a hacer mucho, lo que es para los temas de agua potable, alcantarillado, que a veces estamos contratando maquinaria, vamos a tener, además de eso estamos en estudio de reconstrucción de otra máquina excavadora que nos podría ayudar, esperamos un informe definitivo. Quiero pedir a los señores presidentes de las comunidades, esto es para ustedes, es para el municipio, esto es para que sirva de mejor manera con nuestro equipo caminero, una de las grandes deudas que tenemos desde Lenta, que toda la vida hemos sacado lastre y alrededor de Lenta no se tiene lastrado las comunidades, entonces ya todo esto está, con la ira de Dios como digo, está pensado ayudar también a esas vías que no tienen un gramo de lastre. Es una donación a título gratuito, compañeras, compañeros, el gobierno nacional a través de ese aporte directo a Girón lo ha hecho realidad, gracias doctora Leviana por todas sus gestiones, gracias señor alcalde, hemos realizado esta magnífica gestión del señor alcalde José Miguel Ushka, no nos ha costado un solo centavo esta maquinaria, lo que nos estamos gastando en este momento, dos mil tres mil dólares, es el mantenimiento general, los aceites, cosas de mantenimiento general que se ha hecho la maquinaria. Así es que como digo, reiterar el agradecimiento a Dios, reiterar al gobierno nacional el agradecimiento y las personas que nos van a ir apoyando en esta gestión, muchas gracias, queda al servicio de ustedes esta maquinaria, se incorporan a las máquinas que obras públicas tienen dentro de la municipalidad.